Luego, que, véngase, ven, oye, tú, tu signo, ¿cuál es, compañero? Pues, Sagitario. ¿Tú también? Válgame, rodeado Sagitario, nada más déjeme ver con el escorpión. Tú no eres escorpión, ¿verdad? No tienes ese veneno atroz, ¿verdad? Pues resulta que tienes un compañerito, no, pues ya salió aquí. Espero que no haya escorpiones. Espero que no haya escorpiones, pero un Sagitario, que tengo a dos aquí presentes, ahorita me voy a seguir con ellos. ¿Tú cuándo naciste? Un día. Un día de diciembre. Un día de diciembre, pero Sonny es el 5, ¿y tú de cuándo eres, mi amigo? ¿Y cómo puede ser el primero y el 30? Nada, no me quieres decir. Pero te voy a decir que te va a llegar dinero de una chavita extranjera, de una persona que va a ayudarte mucho, y va a tener mucha pasión de eso, como el globito que enseñaste, pero en verdad. Entonces, ten cuidado, porque puede haber una cuestión emocional muy grande. Y este dinero está negociado para ti, mi amigo.